hola a todos los chicos y las chicas yo me llamo maria y en este vídeo más precisamente en una pequeña caricatura mi amiga julia y yo os contaremos la historia de los árabes en españa y lo que nos dejaron pero lo más emocionante es que todo está en español así que prestado mucha atención españa es un país precioso lleno de maravillas que visitar pero la influencia que tuvieron los árabes y lo que nos dejaron es aún más fascinante pero chicos coged papel y bolígrafo y tomar notas porque estas son cosas importantes que hay que saber toda la vida durante casi ocho siglos comprendidos entre el 711 y 1492 andalucía fue parcial o enteramente islámica en 1492 ocurrieron otros eventos importantes que sabéis como el descubrimiento de américa andalucía está situada en el sur de españa y es una de las decisiones comunidades españolas tantos siglos de islam dejaron una huella muy profunda la región la alhambra de granada la mezquita de córdoba y el alcazar de sabía entre otros son las ventanas en el esplendor de esa época para muchos parte esencial de la cultura andaluza muchas expresiones de nuestras actividades diarias no son más que prestados de la lengua arábica de hecho esas expresiones reciben un nombre lingüística préstamos por otro lado la literatura también tuvo un papel esencial en la integración del árabe en nuestro idioma de hecho aunque las teorías filosóficas de platón llegaron a nosotros a través de autores latinos la filosofía de aristóteles vino de la mano de pensadores y traductores árabes sabemos que muchas de las expresiones de procedencia mora que encontramos en nuestro lenguaje tienen una serie de características comunes como el inicio al que encontramos en almohada alcalde almacén por ejemplo son características comunes importantes limón otras palabras pueden ser limón por ejemplo si bien este fruto proviene de la india cuando los árabes conquistaron persia lo denominaron limón álgebra procedente del árabe clásico al jebro el azúcar que en árabe es el sacar intenta de repetir conmigo lo sé es bastante difícil pero intentar aceituna que en árabe es de hecho un aceite que en árabe es zayt y alacrán que en árabe es burj alacrab que son unos... pueden hacer el landing de las cartas del marco y las himaldas que están tratando de엔 de marco y las escuelas del marco y las escuelas el marco y la y el marco y las aras barro de la gente. Tiempo en el equipo para hacer un gran número de los árabe, las escuelas del marco y las escuelas del marco y las las escuelas. Estas son algunas de las muchas palabras de origen árabe que se siguen utilizando hoy en día. ¿Sabías esto sobre las palabras árabes? ¿Le gustaría aprender árabe algún día? Esperamos que hayas aprendido algo nuevo hoy y que hayas disfrutado del vídeo. La historia es un tema tan fascinante cuando se ve como una caricatura, en mi opinión. ¿Y cuál es la túa? Saludos a todos y que tengan un buen día. ¡Adiós!